¿Cómo va la obra pública? Porque por allí, bueno, tuvimos tres o cuatro días de lluvia y es como que hay muchas quejas, digamos, por el estado de las calles que todavía no se han podido recuperar, ¿no? Más allá que se ha hecho hincapié, obviamente, en la zona costera primero. Sí, sí, más que nada la lluvia, bueno, ha venido, no ha jugado una mala pasada en general, no con mucho material, tuvimos, bueno, un gran desgaste, que llegamos con dos máquinas, a Semana Santa con dos máquinas de funcionamiento, que nos dio trabajo máximo, cuando la lluvia también rompe los caminos vecinales o los caminos del égido y tenemos muchos complejos, más allá de los caminos de producción, que es lo importante, tenemos también muchísimos complejos en el égido, que también lo tuvimos que salir. Así que, bueno, el sábado recuperamos la tercera máquina, hoy estamos recuperando una cuarta máquina y bien, ya ahora hemos visto dos canteras de ripio, hemos puesto hasta ahora muchísimas brosas, lo que tenemos que empezar a poner ripio y a darle la forma a aquellas calles en ripiada, que son la mayoría, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, ya estamos con las predicciones para empezar a hacer otro tipo de asfaltado en la ciudad, fundamentalmente en las grandes arterias, Calle Urquiza, Moreno, Bolívar mismo, San Martín mismo, que están destruidas, y bueno, el adoquín ha llegado a la eclosión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero para eso tenemos que tener prevista el cambio de cañería, ¿no es cierto? Y bueno, estamos expectantes, como están los 2.700 municipios del país, a ver qué pasa con la economía, ¿no es cierto? Nosotros prácticamente veníamos manteniendo el nivel de los impuestos a costos muy, muy bajos, y la idea tampoco con semejante acoso nacional y provincial, y donde, bueno, están subiendo la luz, están subiendo un montón de impuestos, tratamos de aguantar lo más posible con los impuestos a costos bastante inferiores de lo que tendría que estar. De todas maneras, está todo previsto durante el año, vuelvo a repetir, nuestro mensaje en la campaña del año pasado, en estos primeros 100 días, era, bueno, el tema del agua y la red vial, y es lo que vamos a trabajar estos 4 años fundamentalmente, pero ya te digo, teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar a nivel nacional, ¿no es cierto?, se han cortado, nos deben muchísimo dinero de coparticipación, hay remesas que no han venido todavía, nosotros terminamos edificios que hoy están funcionando, en el caso del SIC, que están cursando escuelas ahí adentro porque, bueno, no se han terminado las otras obras, así que estamos detrás, ¿no es cierto?, que se reactiven las obras de vivienda, fundamentalmente las que estaban en marcha, y que se termine la escuela de Trenubeles, que también lo necesitamos muchísimo, así que, bueno, trabajando en todo sentido, pero ya te digo, estamos como todos los intendentes, y el gobernador también, y yo creo que el presidente mismo a nivel nacional, expectante qué pasa con la situación económica. Puntualmente hablando del gobernador Bordet, porque por allí hay obras como el pavimento o el agua potable, puntualmente, con las estaciones compactas, que por allí llevan a alguna gestión provincial de poder conseguir algunas cuadras de pavimento, y tenemos entendido, sí, que más seguro, una o dos plantas compactas que sí estarían comprometidas por parte de la gobernación, ¿no? Sí, la primera que está comprometida es la planta compacta para Colón, no sabemos cuándo, que la vamos a instalar en la zona de... La duda es ponerla en la actual planta de agua, o directamente llevar el agua cruda a la zona de la Bloquero, de Vialidad Nacional, y hacer funcionar la planta ahí. Como para allá, digamos, erradicar el problema del faltante de agua, que nos deja de ser un problema, más allá que le ha pasado, por las cantidades de días secas que tuvimos, le ha pasado en muchísimos municipios, máximos de la Mesopotamia, pero bueno, nosotros no queremos ser ajenos, más allá que por ahí se haya un poco más de revuelo acá en la zona. Pero bueno, estamos en vía de solución, ya tenemos los dos pozos que habilitamos funcionando. De todas maneras, a pesar de la espera de la planta compacta, tenemos planificado durante los primeros ocho meses, antes de septiembre, tener dos pozos más, una en la zona del cementerio, y otra en la zona del parque Quiroz, aproximado, para ayudar en el caso de mucho consumo, como suele pasar en el verano. Pero digamos, los barrios como el Ombú, se solucionó con muy buena presión de agua, con calidad de agua, el otro en la terminal alivió muchísimo, también el pozo con el cisterna elevado en la terminal. Así que bueno, se está trabajando, más allá del plan totalizador, que viene sujeto muchísimo a la situación económica del país.